Pregúntate dónde soy Y no sé qué responder Preguntan de dónde soy Y no sé qué responder De tanto no tener nada Yo no tengo de dónde ser De tanto no tener nada Yo no tengo de dónde ser Debajo del campo verde Hasta sangre hay en el suelo Yo no abre pa' dónde voy Pero sé de dónde vengo Yo no abre pa' dónde voy Pero sé de dónde vengo Yo no abre pa' dónde voy 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 Un día me iré a juntar Todo el trigo del dolor Y un día me iré a juntar Todo el trigo del dolor Entonces sí tendré patria A un campo del patrón Entonces sí tendré patria A un campo del patrón El indio que cae El indio que cae sabe Cuánta tierra al fin le toca Pues reconoce el sabor De otros indios en la boca Pues reconoce el sabor De otros indios en la boca Diento de los indios en la boca Me iré a la noche Me iré a la noche Gracias.